Este es el remiso oficial de pequeño pequeño con mi bro Manhattan. En Provisión. No quiero cobro contigo, manita. Tú eres un walkie talkie walkie talkie walkie talkie walkie talkie. No quiero cobro contigo, manita. Tú eres un walkie talkie walkie talkie walkie talkie walkie talkie. Todo lo que ella ve, todo lo que le dicen, todo lo que ella oye. Esa tipa lo dice. Que es lo que? Que es lo que? Probando. Que es lo que? Walkie talkie walkie talkie. Que es lo que? Koopiando. Que lo que? Walkie talkie walkie talkie. Toki. 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 Tu canta más que Carlito. Conmigo no manita que, yo estoy en otro way. Yo no cojo esa conmigo no va a sonar. Y si tú quieres sonar, pues yo te voy a poner a sonar Eh, vamos allá, y abre la boca No quiero coro contigo, manito Tú eres un walkie-talkie, walkie-talkie, walkie-talkie No quiero coro contigo, manito Tú eres un walkie-talkie, walkie-talkie, walkie-talkie Todo lo que tú ves Todo lo que te dicen Todo lo que tú oyes Ese tipo lo dice Que lo que, que lo que Probando, y que lo que Walkie-talkie, walkie-talkie Que lo que, copiando Y que lo que Walkie-talkie, walkie-talkie Tok 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 Esa chori walkie talkie nos sale en to' los laos, la sopa, el sancocho, el cocido que he burlao. Y aquí ya conmigo porque pum no le ha dao, porque pum no le ha dao. Y aquí ya conmigo porque pum no le ha dao, porque pum no le ha dao. Y aquí ya conmigo porque pum no le ha dao. No quiero cogero contigo manita, tú eres un walkie talkie walkie talkie walkie talkie walkie talkie. No quiero cogero contigo manito, tú eres un walkie talkie walkie talkie walkie talkie walkie talkie. To' lo que tú ves, to' lo que te dicen, to' lo que tú oyen. Ese tipo lo dice, que es lo que, que es lo que, probando, y que es lo que, boqui, toqui, boqui, toqui, que es lo que, copiando, y que es lo que, boqui, toqui, boqui, toqui, 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 Y tu pequeñito más bien, con mi bro Manhattan, John Kelly a.k.a. Manhattan, bárbaro. Llego a la pana, chimbala de este lado, Breiko en producidera, Sandro Homie, la vara record, Yari la jefa, la que controla chimbala de este lado. Hanse Balbuena, OKB, Burlao Money Team, David, JJ, de lo mío personal, Erika Cosme, el Terry, bajamos duro de la vuelta, nosotros somos los Burlao Money Team, John Kelly en el Burlao, ya, el papa.